¡Suscríbete al canal! Y bueno pues el día de hoy los aficionados vienen a buscar el autógrafo, a ver de frente a sus jugadores favoritos, a conocer las nuevas adquisiciones de los jugadores de los Bears y nosotros vamos a estar aquí, tu amiga Liz Liz, la dama del deporte, la ley 107.9.com, pendiente de todo el color desde Bourbonnet, la casa de verano de los Chicago Bears, a través de la ley 107.9.com y ¡vamos, Bears! Por supuesto hay muchos aficionados hispanos que vienen a ver a los Chicago Bears, mi amigo, ¿cómo te llama? Me llamo Daniel. ¿Dani? ¿Y cuál es tu nombre? Pues desde recuerdo, yo crecí jugando fútbol americano, entonces desde pequeño, pequeño, desde que recuerdo, no más, no más. Nato así de grande. Muy bien, pues nosotros vamos a seguir aquí tomando... Estamos aquí en vivo, los queremos hacer hoy hablar español y estamos con Tim Jennings, el esquinero estelar de los Chicago Bears. ¿Puedes decir hola? Hola. Soy Tim Jennings. Soy Tim Jennings. ¿Puedes decir vamos, Bears? Vamos, Bears. Put the power. Vamos, Bears. Ahí está, Tim Jennings para la ley 107. Aquí manda la ley 107.9. There you go. Okay, can you say now? En la que manda en Chicago, la ley 107.9. Y vamos, Bears. Y vamos, Bears. Soy de los Chicago Bears. Okay, soy manda la ley 107.9. There you go. Ahí está el pateador estelar de los Chicago Bears, Robbie Gould. Que yo sé, I know that you are a fan of Sofia Vergara, right? Oh, I love her. Why you love Sofia Vergara? I love Pepsi. No, I think she's beautiful. I think she's great. She's on one of my... All of it. Especially the guacamole. Oh, wow. Love guacamole. And you special? They're pretty good. They had a heartbreaker in the... But it was not penalty, right? The one for Robin. No. No penalty. No penalty. There you go. You got it. Para la ley 107.9. Estelar, ¿can you say? Vamos Bears. Vamos Bears. Chicago. I can try. I can try. Soy la Mark Houston de los Chicago Bears. Y aquí manda la ley. If you cannot say the numbers in Spanish, that's fine. Los Chicago Bears. Y aquí manda la ley. 107.9. I don't know why I was going to say it. What can you say now? Vamos Bears. Y aquí manda la ley 107.9. Okay, can you say? Esta es la casa. Los Chicago Bears. Thank you very much. Here we are with Matt for Tech. Y aquí manda la ley 107.9. Soy John Mills. Y aquí manda la ley 107.9. ¿Puedes decir? Vamos Bears. Vamos. 7.9 y desde aquí decimos ¡Vamos Bears! Y aquí manda la ley 107.9. 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 Y aquí manda la ley 107.9.